Bueno, les voy a contar un poco de la historia de Gatico. Esta ciudad, o esta localidad, perteneció a Bolivia en 1880. Anterior a la Guerra del Pacífico, fue territorio boliviano. Bueno, ellos perdieron, digamos, la guerra, por tanto perdieron el territorio. Bueno, y aquí por el tema de la misma guerra llegaron inversionistas ingleses. Aquí había una pequeña minera, eso es lo que yo he averiguado, había una pequeña minera. Y estos ingleses llegaron con capitales, ya instalaron una nueva tecnología para extraer el cobre, o procesar el cobre, digamos. Ya, en 1905 se produjo, digamos, 1905, 1915, 1920, se produjo aquí la época dorada de Gatico. Acá en el sector de donde yo les mostré, por acá, vamos a dar una vuelta por acá. Aquí estaba lleno de, como digo, la refinería. O sea, ya la refinería acá, acá estaba, en ese sector, allá abajo. Todavía se pueden ver las ruinas. Acá había otro sector que me imagino que era por las casas, por el tipo de casa, ¿cierto? Vivía la gente, ahí se ven las terrazas, se ve para allá, se extiende para allá lejos, ¿ya? Se extiende para allá lejos el tema de esta localidad, que dicen que llegó a tener 10.000 personas. En un momento determinado, varias veces hubo un aluvión. Acá, como pueden ver, desde arriba, desde aquellos cerros, hubo un aluvión y aquí arrasó con todo. Creo que fueron tres veces que hubo el mismo problema, un aluvión, ¿cierto? Los ingleses la primera vez dijeron, vamos a reconstruir la segunda, también reconstruyeron la tercera. Ya no se pudo, porque arrasó todo, todo el poblado. Creo que fue en 1940, ¿ya, chicos? Así que, básicamente es eso, para que ustedes sepan la historia de Gatico. Ahora pueden saber más, averiguando, qué sé yo. La historia está ahí para conocerla, para leerla y para conocer estas cosas que valen la pena recorrer y mostrar. Saludos, chicos. Chau.